Adela Viño de Saavedra. Big Night. Big Night. Big Night. Big Night. Ah, mira. Viño es otro apellido. Big Night. ¿De dónde se orió tu apellido? De Francia. De Francia. De Francia. Mis abuelos eran franceses. Eran franceses. Sí. ¿No sos santiagueña? Pero bailas como... No tengo el virus santiagueño. No tiene el virus, el vichito santiagueño. Tengo el vichito santiagueño. ¿De sos de Entre Ríos? De Entre Ríos, plebecho. Sí, está bien. ¿Y en qué año, cómo es tu salida de Gualeguaychú, esa hermosa ciudad? ¿A dónde vas? ¿Vienes a Santiago o vas a otro lado? No, a Buenos Aires. A Buenos Aires. A Buenos Aires. ¿Y qué vas a hacer a Buenos Aires? Y a trabajar. Ajá. A trabajar y ahí cuando... Ahí me gustaba, había aprendido a bailar en las escuelas. Sí. Muy poquito, lo que enseñan a las escuelas. O sea que sales de Gualeguaychú... Y me voy a trabajar. ¿Sabiendo bailar y querías trabajar como bailarina o como profesora? No, no, no. Trabajaba en... En lo que sea. En lo que sea. Ajá. Buscar trabajo. ¿Pero ya tenías la idea de la danza? No, no. Ajá. ¿Y entonces llegas a Buenos Aires? Llego a Buenos Aires, empiezo a trabajar en una fábrica. Sí. Me invitan a un cumpleaños las compañeras. Había un chico, me saca a bailar, le gustó, me invita para ir a la querencia y así me agarra. ¿Y qué baila en ese momento? ¿Qué ritmo baila? Bueno, chacarero. No, ahí era folclore. Ajá. ¿Eso en Buenos Aires? En Buenos Aires. Y bueno, después ya me empezó a gustar y de ahí seguí. De ahí ya no paré más. ¿Vos te dabas cuenta que tenías eso que se necesita para estar arriba de la escena? ¿Te dabas cuenta? Que le pide el cuerpo bailar y hacer lo que uno siente. Ajá. Y eso, después, ¿en Buenos Aires conoces a Carlos? En Buenos Aires conozco a Carlos. Después bailaba con Juan, bailaba con distintos compañeros. Sí. Estaba bailando con Juan y entonces ahí lo he conocido a Carlos. ¿En dónde, en qué momento lo conoces o en qué circunstancias? Ahí en la querencia. En la querencia. En la querencia. En la querencia que es un lugar de... como una peña. Era una peña, todo folclore, donde iban los turistas. Sí. Una avenida de Mayo y Piedra. Sí. Y bueno, ahí bailábamos con Juan y llega Juan. Pero el primer momento me interesa saber, ¿quién ve a quién? ¿Carlos te ve a vos o vos lo ves a Carlos como bailarín? No, prácticamente no nos ha visto él porque nosotros estábamos en el escenario con Juan trabajando. Subíamos cuatro parejas y ahí entraba este... llegó Carlos, nos invitó a tomar un café, qué sé yo, después que terminamos la actuación. Sí. Y bueno, después Carlos se fue, había viajado a Tucumán. Yo seguía trabajando con Juan y necesitaba una bailarina y entonces me pidió prestada a Juan. Dicho, Carlos, ya había visto que tenía buen material. Me pidió prestada a Juan y bueno, me fui a Tucumán por conocer, porque no conocía nada yo, nada más que los lugares de Buenos Aires. Sí. Y bueno, fue para no separarnos más, seguimos. Ajá. ¿Estamos hablando de qué año, Adela? Aproximadamente, damos una década. Y hace, con Carlos, tuvimos 42 años atrás. A partir de que conoces a Carlos, vos ya sabías que lo tuyo era la danza. Sí. Ya la tenías clara en ese sentido, ¿no? Ya la tenía clara. Ajá, está bien. Y ahí comienzan un derrotero juntos por el país. Sí, por el país. ¿Cuándo se iban al exterior? A recorrer. Primero se fue Carlos. Sí. Porque Juan ya estaba allá. Después Juan se fue a Francia, después lo hizo llamar a Carlos. Carlos estuvo dos años. Ustedes con Pajarín y Coqui también hicieron algo, ¿no? Claro, porque ellos trabajaban. Ajá. Y antes de ir a Francia, el Coqui se inició con nosotros. Y después lo pidió Juan. Se fue a bailar con Juan. Sí. Y cómo el tema cuando Carlos te dice, mira, tenemos que viajar fuera del país, vos tenías que... Porque tienes una característica muy especial. Sos muy retraída, ¿no? ¿Cómo es el momento ese que te...? No, viajé sola. Él ya había viajado. O sea que él te esperaba en dónde. En Francia. En Francia. Trabajando con los indianos. Juan, Coqui, Pajarín. Pajarín, ahí está. Y bueno, me ha hecho llamar. Primero no quería ir, viajar sola allá, ¿no? Y después, no, pero sí está Carlos. Y bueno, y viajé nomás. Claro. ¿Y allá dónde van a jugar? Perdón, ¿dónde van a bailar en Francia? Con los indianos. ¿Pero en algún lugar conocido? Sí, al Lido yo no he llegado. Ya había terminado. Porque Carlos sí estuvo en el Lido de París, ¿no? Sí, en Monte Carlo, todos los países que recorrían ellos. Y después, al último, yo ingresé bailando con ellos cuando fuimos a Arabia, a Medio Oriente. Ahí ingresé yo al ballet de ellos. ¿Y cuál es el lugar que más te ha impactado de lo que has andado bailando con Carlos? ¿Qué ni siquiera tenías imaginación que en algún momento podías estar ahí? Y bueno, en Arabia. ¿En Arabia? En Bajarín, Cubuay, Kerbal, a todos esos lugares hemos recorrido que nunca en mi vida hubiese pensado conocer. Por lo general, en un grupo, a veces, o hay un líder que decide qué hacer, en este caso la coreografía o qué temas bailar, o se decide en grupo. ¿Cómo era lo de ustedes? ¿Cómo era tu relación con Carlos? Bueno, éramos dos bailarines distintos. Él se encargaba de la parte del zapateo de los indianos. El líder de ayer era Juan Saavedra. Sí. Y bueno, yo era una participante más del grupo. Pero hay una etapa en que son vos y él, y nada más. No, en Francia no. En Francia no, pero después cuando viene a Argentina... No, y seguimos trabajando juntos. Ajá. Pero acordaban, hablaban, qué hacer, o él era el que decidía, o en este caso... No, él era el que decidía. Vamos a tal lado, y bueno, antes nos contrataban por 15 días. Sí. Los contratos eran por 15 días, a donde fuera. Y bueno, en esos 15 días íbamos buscando otro, otra casa. O sea, terminábamos el 15, el 16 ya buscábamos otro trabajo para salir, terminar acá y viajar, empezar allá. A mí me ha tocado conocerlo también fuera de lo que es en una pantalla de televisión, en micrófono, en radio, fuera del escenario a Carlos, y la verdad que era exactamente lo mismo. Sí, realmente. O sea, como uno lo veía y lo trataba, ¿era realmente así? Él era así, igual. Como uno lo veía... En la casa, cuando se levantaba, era lo mismo que estar en un escenario. Claro. O abajo del escenario, era lo mismo. Claro. Y tu familia en Gualeguaychú, ¿la volviste a ver? Sí, sí, continuamente. Tengo contacto, gracias a Dios somos muy unidos, aunque he perdido 5 hermanos, me quedan los 3 hermanos, pero siempre me vienen a visitar. Ah, siempre vienen. Sí, siempre vienen. Está bien. ¿Y con qué edad te vas de Gualeguaychú? De Gualeguaychú me fui a los 14 años, y a los 16 lo conocí a Carlos. ¿Con 14 años te vas y decides ir a Buenos Aires? Con mi mamá me fui. Claro. Pero igual, hay que tomar una decisión de irse, desarraigarse a esa edad, ¿no? Sí. ¿Fue duro? Fue duro. Fue duro porque fue la separación de mi mami con mi papi, y como mujer me llevó a la par de ella. O sea que fue una decisión de la familia. De la familia. Ahora entiendo. Y en este caso, bueno, fueron juntas, y en Buenos Aires comenzaste tu actividad. Empecé a trabajar en una fábrica, y después yo me empecé con el baile, hacía las dos cosas, después ya no daba. Entonces podemos decir que Adela sigue haciendo lo que siempre ha hecho desde su Gualeguaychú a los 14 años natales. El día que me falte el que no pueda bailar, muero. Bueno, peteco algo que les escribe a usted, dice bailar y vivir. Bailar y vivir la misma emoción. La misma emoción. ¿Es así? Sí, así es. Yo no concibo la vida sin el baile. Aunque renga y todo, después de las quebraduras, que no quedemos bien, pero igual. Muy bien. ¿Ha cambiado el baile en sí? Porque, bueno, han pasado décadas, y en esas décadas también ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando la música, ha ido cambiando el mismo folclore también. Digo, ¿el baile sigue siendo el mismo? ¿Ha habido que ayornarse? ¿Han cambiado algo ustedes? No, nosotros no. Nosotros con Carlos no, y nosotros, y ahora sigo igual, y con Miguel igual seguimos con las danzas tradicionales. O sea que vos bailas como te vemos ahora bailar, has bailado desde... Toda mi vida. Toda mi vida. O sea que la danza en ese sentido no ha cambiado. No ha cambiado para nada. Pese a que, bueno, al folclore se le han incorporado... Sí, muchos estilos. Estilos e instrumentos también. No estoy en contra, cada uno hace lo que siente. Nunca lo he sentido hacer eso, a Carlos tampoco, y entonces seguimos con eso y seguimos con el mismo, con las mismas danzas tradicionales. Tu relación de pareja con Carlos, ¿en algún momento plantearon o relegaron la posibilidad de tener un hijo por la danza o por el trabajo o porque están muy activos en cuanto a los viajes? Sí, lo pensábamos, pero las posibilidades nos daban, andábamos de un lado para otro. O sea, es como que postergábamos. Lo planeábamos, postergábamos, porque para tener un hijo yo tenía que dejar de bailar. No solamente dejaba yo, sino él quedaba sin compañera, y andar con una criatura todas las noches de un lado para otro no era bueno. Claro. Y después, cuando, que no teníamos, siempre parando en hotel en hotel, y cuando decidimos venir a dejar todo y venirnos a radicar a Santiago, ya era tarde. ¿Y por qué toman la decisión de venir a Santiago? Carlos. ¿Por qué dicen a Carlos? Carlos, eres... ¿Como buen santiagueño? Como buen, como muy buen santiagueño. Ajá. Lloraba por su Santiago. Ah, mira vos. Sí, él le decía lo mismo, el recitado, él lloraba. Carlos, digo, no llores, no te pongas así, vas a quedar, te vas a enfermar el corazón. O sea, cada vez que recitaba, se emocionaba y lloraba. Se emocionaba y lloraba. O sea, la emoción esa que nos trasladaba en el recitado era natural. Sí. Y bueno, después vino, bueno, vamos a decidir dónde vamos a radicarnos cuando vinimos de afuera. No quiero vivir más en Buenos Aires, en Huelehuichú, muy pocas peñas. No se difunde mucho el folcló. No, es otro ritmo, es chamamé. Es otro ritmo. Y bueno, vinimos aquí a Santiago de paseo y después vamos a decidir a dónde quedamos. Y nos fuimos quedando y quedando y nos quedamos aquí. O sea, es que para, has vivido mucho tiempo con alguien que para los santiagueños es un ícono de lo autóctono, de la santiagueñidad. O sea, evidentemente, después de conversar con vos, veo que en la intimidad también vos lo veías así. O sea, él era así. Sí, él era así. Él era así. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré y lloraba él. Se emocionaba, se emocionaba mucho. Y a Adela, ¿qué le pasaba cuando tenía este movimiento? No, y después yo me fui haciendo santiagueña también a querer a Santiago, a defender a Santiago, a hacer las danzas de Santiago. ¿Y qué te gusta de Santiago aparte del folclore y la danza? Todo, la gente. La gente es muy buena en Santiago, muy solidaria. No, de Santiago no me voy. Y es una palabra, o por lo menos un testimonio interesante porque has recorrido el mundo, ¿no? Sí. Has conocido a mucha gente. Mi abuelo de Huichu tampoco, siendo que allá tengo todo muy familiar y aquí estoy sola. O sea, que te ha atraído Santiago. Me trajo. Está bien. Me atrapó y no me voy. Y bueno, y a los anteriores nos alegra mucho que te hayamos atrapado. Y le agradecemos a Carlos que te haya traído porque la verdad que con ustedes hemos disfrutado mucho y seguimos disfrutando con vos de verte bailar. Te agradezco porque sé que no sos de las entrevistas de estas características y te agradezco el esfuerzo. Te agradezco el esfuerzo. Bueno, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, querido.